¿Quién es la mamá del hermanito? ¿Quién es la mamá? Elisa. ¿Elisa es la mamá del hermanito? Sí. La mamá del hermanito. No es aquí esa otra, ¿no será aquí esa otra la mamá del hermanito? La mamá del hermanito. Ah, la mi, claro, la mamá delisa es la mamá del hermanito, claro, ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es aquí la mamá del hermanito. Sigue cansado, ya ves que no. ¡Gracias!